Buenas, mi nombre es Nerea Moreira Domínguez y a continuación voy a presentar mi modelo de negocio llamado el huerto en casa SL. Este negocio se basa en llevar a domicilio productos frescos procedentes de varias huertas. Lo que se busca con este negocio es que los clientes tengan en sus casas frutas y verduras frescas cuando lo necesiten y a buen precio. También con este negocio conseguimos que los trabajadores obtengan una mayor fuente de ingresos adicionales y una fácil gestión de los productos con menos desplazamientos. El negocio gozará de dos grandes huertas de las que sacaremos los productos. Una web propia en la que se dará información del propio negocio como horarios, teléfonos de contacto, etc. Un local en el que también se podrá ir a comprar físicamente, atención al cliente y repartidores para llevar los productos a domicilio. Los socios claves de este negocio son personas que se dedican a la agricultura, personas que tengan grandes huertas y quieren sacarle provecho, proveedor tecnológico en sensores y dispositivos, personas encargadas del punto de atención al cliente y varios repartidores con automóvil propio. Los canales del negocio serán el sitio web, el propio establecimiento y el envío a domicilio. Sin duda, este negocio es ideal para las personas que prefieren consumir frutas y verduras totalmente frescas, a diferencia de comprarlas en supermercados y que también buscan tener productos de buena calidad cuando quieran en sus casas y a precios asequibles. Bueno, pues esta ha sido la presentación de mi modelo de negocio La Huerta en Casa SL. Espero que se haya entendido sobre qué trata mi negocio y ante todo que os haya gustado. Un saludo.